Música Hola, buenos días, estamos aquí en el restaurante Graelle, estamos con Televisión de Almazora, hoy tenemos un día digamos así un poco ajetreado porque tenemos un montón de artistas, tenemos por supuesto a Enrique, tenemos a Ángel y a Angie que es un dúo que se las trae, un dúo que están preparando unos temas internacionales que en el segundo bloque van a estar con nosotros aquí por Televisión de Almazora para decirle a toda la gente que nosotros somos el programa Los Últimos de la Fila donde aquí damos difusión a todos los artistas que están promoviendo los últimos materiales que están teniendo y a esta gente que se quiere promocionar de alguna manera va a estar también Yaisa, una chiquita que ha hecho un sing para Joana, creo que se llama el tema, ¿no? para Joana que la estuvimos viendo por YouTube, tienes muchísimos seguidores y bueno, nada, así empezamos un poquito informal, estamos en el restaurante Graelles con un montón de amigos en la costa del Mediterráneo y luego también vamos a hacer una entrevista a Carolina que es la titular de Graelles que diga de que va un poco todo esto y bueno, para que sepan todos ustedes, este restaurante hace los fines de semana todo lo que es el acontecer de los músicos y toda la movida que hay aquí en la provincia de Castellón ¡Enrique! Hola Buen día Buenos días ¿Cómo estás Enrique? Aquí andamos, mira Te sacamos de la cama temprano Enrique Dicen que los últimos son los primeros y estos son los últimos de la fila, dices tú Nosotros somos los primeros nosotros Bueno, quiero decirle que cuando le dijimos al amigo Enrique lo convocamos aquí para el programa y como siempre una artista de este tamaño nos dijo ningún problema y quiero acotar algo que para mí es fundamental cuando nosotros llegamos hace 20 años a este país a la primera persona que conocimos fue Enrique y él se encargó de empezarnos a conocer un poco a este mundo Eso quería decirlo, desde ya agradecido Alguna galita, alguna cosa Sí, hemos hecho muchas galitas Gracias a ti, nosotros con mi hijo Gino, con su orquesta también Algo preparamos, sí La Wilton, que lo viste crecer a Gino de los 14 años Oh, sí, sí Bueno, y después fui director de una radio que Enrique era el titular y bueno, seguimos navegando un poco por la vida Enrique, los fines de semana completos todos, julio y agosto Mira, yo hace poquito que sabes que vine de América Exactamente Y aquí ni pretendo hacer nada Ni pretendo hacer nada Si me llaman lo hago, claro Pero te han llamado de muchísimos lados Sabes que yo no voy buscando nada porque mi mundo está ya al otro lado del cerco Exacto, estuviste en República Dominicana hace nada que viniste, 90 días Estuve en varios sitios Muy bien Estuve en varios sitios, yo en Miami Y he recibido Quique, te quiero hacer una Que a programas posteriores vamos a hacer Tenés un chico, tu hijo que estudia música y es una Una pasada Y ahora me voy a llevarlo a Valencia A Palacio de las Ciercias y las Artes Muy bien Que tocas con la banda del conservatorio Exactamente Bueno, Quique, contanos un poquito que tuviste en América Tuviste... No, yo estuve una temporada viviendo en Miami Y ahora fui a Miami Estuve en Panamá Hice Panamá, Puerto Rico República Dominicana República Dominicana ya me vine para acá Entonces he estado como... Todo eso lo he hecho como en un mes y medio Bueno Tú sabes que la cosa está como está Acá El COVID la ha estropeado todo Y allá afortunadamente O desgraciadamente Acá no quedan artistas No queda nada Están todos allá Estamos todos allá Dime uno que esté aquí en España Te diré si está allá, seguro Está trabajando Tú recuerdas Y allá se conserva Al artista Tú recuerdas a Braulio, por ejemplo Braulio Bueno, Braulio allá es Dios Por decirte algo Diango Si es que hablas de Rosario Rosario Flores Está allí Dani Daniel Dani Daniel vive en Miami Está residiendo allí O sea, estamos todos allá Porque acá Ha cambiado todo No hay como mucha No se conserva Tanta cultura musical Como en Hispanoamérica Bueno El conocido Tu amigo Nino Bravo Está vigente todavía Allá está vivo Sí, allá está vivo Está vivo Está vivo Perfectamente Ya está vivo Como está vivo en París Que también vivió unos años Un par de años Estuviste en París trabajando En París está vivo Está vivo en Francia Está vivo Luis Mariano Por ejemplo Por ejemplo Y hace como 40 años Por ahí que murió Bueno, pero la música Nunca envejece Nunca No, la música nunca envejece Eso lo sabe la gente Que está Afortunadamente Estuviste empezando ahora Y no envejece Sí, con internet Ahora te pones unos vídeos Y eso ya moriremos Y quedaremos ahí Y dentro de 100 años Estaremos todavía No borran nada No borran nada Bueno, esto es Los últimos de la fila Para televisión De Almazora Con Estudio 6 Productora La Clave Y queremos hacer Incapié Para todos los artistas Que quieran venir A participar con nosotros Pueden hacerlo Aquí debajo Seguramente tendrán Los teléfonos De nuestra productora La Clave Y también se pueden Comunicar con nosotros Pedimos un poquito De paciencia Porque hay mucha gente Que quiere estar en el programa Y bueno Vamos Sabes que estuve Haciendo un programa En otra televisión Aquí hace años Estuve 6 años Haciendo El programa Yo te propongo Y allí Muchísima gente Llegaba la gente Traje infinidad De artistas De Valencia De aquí de Castellón Todos Yo pienso que todos Juan Bao El Titi Todos Para que no se lo pierdan Va a estar Yaisa Va a estar Ángel Angie Con su dúo Y bueno Para escuchar esta gente Que realmente Realmente Gente que vale la pena Gente que tiene Muchísimo futuro Y nos vamos A una pausa Y cuando volvemos Enrique Los últimos De la fila Productora La Clave Estudio 6 Televisión de Almazora Seremos los primeros Dame un beso Delante de la gente Delante de la gente Dame un beso Delante de tu madre Tú serás De los dos El más valiente Yo seré Tu padre Me dicen que te deje Y yo más fuerte Y te aprieto De la mano Porque a mi edad Yo puedo ser Tu padre A ti te faltan Los años no cumplidos Y yo debí Enamorarme De tu madre Pero Dios Es quien marca Los caminos Y el camino Que vamos recorriendo Es tal vez El camino Más humano Pues cuanto más Me gritan Que te deje Y yo más fuerte Te aprieto De la mano Pues cuanto más Me gritan Me gritan Que te deje Y yo más fuerte Te aprieto De la mano Eso fue Bien Que buen tema Digo Que buen tema Que buen tema Realmente Realmente que contento Que estés con nosotros El público presente Pueden aplaudir Pueden aplaudir Si quieren porque estamos en vivo No pasa nada No pasa nada Estamos en vivo Y bueno Lo importante Fíjate que te aplauden los músicos Si te aplauden los músicos Si te aplauden Ángel, Angie Y Dyson Estamos bien Estamos salvados Estamos salvados Para el próximo bloque Que estará Todos estos chicos nuevos Quique Un tema realmente espectacular No Un tema José Alfredo Jiménez Todo lo que hacía Era grande Y bonito Recuerdo Que estuve En lo que hiciste En el teatro principal Ya hace unos años Ah sí Hice Eso es un musical Que teníamos Bueno tenemos Que está en marcha Está en marcha todavía El ballet Viva Pasión Azteca El ballet Pasión Azteca El espectáculo Viva México El espectáculo Que hacíamos Era Viva México Que era un recorrido De los estados mexicanos Los estados mexicanos Es porque acá Eran provincias En algún tiempo Ahora ya no se sabe Lo que es Es aquí Aquí no sé Si somos provincias O si somos Países No sé Pocos Pocos reunidos Y cabreados Pero Esto es España Quique Muy bueno el espectáculo Este día estaba Bueno Los días que hicimos En el teatro principal A teatro lleno Completo El teatro del Raval También lo hicimos También En dos funciones En tarde En dos llenos También Dos llenos total El espectáculo Era precioso Ya te pasaré Un resumen De todo eso Y lo pasas Para que lo puedas pasar Aquí en televisión Vamos a hablar Con la dirección del canal Porque seguramente Lo hemos comentado Está lo de teatro principal Que lo vamos a pasar Por televisión De Almazora Así que Está todo pactado Para que Cuando estemos Haciendo el programa Que te vengas Al plató Al estudio Si está bueno Y ahí comentamos Un poco Un poco todo Estamos en Restaurante Cafetería Les Graelles Aquí en Almazora Playa Y luego En el otro bloque Vamos a tener La presencia De la titular De Carolina Que venga Va a decir un poco Todo lo que Lo que pasa aquí Y esta gente Creo que Vas a estar aquí Un poco Haciendo De algo De mariachi Porque tú tienes Una Un Hay un chiringuito De mariachi Que está muy bien Que está muy bien Que está muy bien Quique También tenemos Le tenemos que hacer Una entrevista A Samuel En programa Mi hijo Tiene 12 años Y más grande Que yo Ya lo está viendo Están manejando Pero no lo tenemos Que sacar todavía Porque si no Lo van a sacar A nosotros No lo sacamos Demasiado guapo Para quien nos arruinará La entrevista Si no Se nos va a arruinar La entrevista Un poco cabreado Porque le he cortado El pelo Bueno El pelo largo Vamos a decirle A la gente De televisión De Almazora Que lo tenemos En control Y atrás Lo hemos hecho Trabajar un poco Hoy Pero bueno Así se empieza Si no No tiene problema Estudio 6 Productor a la clave Televisión de Almazora Está aquí Con todos los artistas Los últimos De la fila En restaurant Grael Quique Vamos a usar De vos Y vamos a pedirte Otro tema Otro tema Si pues Por favor Vos sabés Si La gente acá Aparte Te lo digo Te lo digo Te lo voy a decir Porque aparte Es gratis Vos sabés ¿Qué vas a cantar ahora? Cuando me entreves Cuando hablamos Para ti soy Quique Pero el que canta Es Enrique Veracruz Enrique Veracruz Pero lo que pasa Que ya 20 años De amistad con Quique Lo llamo ahora Que se siente aquí Donde estoy yo Que cante ¿Qué vamos a hacer? No sé Lo que Bueno Ponchamos ahí Poncha una Ya está Seguimos en Televisión de Almazora Los últimos de la fila Enrique Veracruz A ver si me la sé Si me la sé Si me la sé La canto Y si no Si no pinchamos Vamos a ver Andale Y luego te cuento Un poquito Las cosas que pasan Con la canción mexicana Y la copla española Para que lo sepa Por tu amor Que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan Una copa Y muchas más Que me sirvan De una vez Pa' todo el año Que me pienso Seriamente Emborrachar Si te dicen Que me vieron Muy borracho Orgullosamente Di Que fue por ti Porque yo Tendré el valor De no negarlo Les diré Que por tus besos Fui un cobarde Y que por tus labios Me perdí Me perdí Para de hoy Y en adelante El amor No me interesa Cantaré Por todo el mundo Mi dolor Mi dolor Y mi tristeza Porque sé Que de este golpe Ya no voy A levantarme Aunque yo No lo quisiera Voy a morir Voy a morir De amor Para de hoy Para de hoy Enrique Veracruz Bueno muy bien Enrique Enrique Veracruz Te cuento Un poquito Y hacemos el corte Que tienes que hacer Y hacemos el corte Eso mira Yo comparo La canción Las rancheras Mexicana Es como la copla De aquí Que ahora ya Prácticamente En su tiempo Era algo muy grande Y se escuchaba En todas las radios Y ahora está Un poquito apartada Y allá está ocurriendo También lo mismo O sea Ahora han salido Todos los regatoneros Esto y todo el rollo Y todo eso Y ha cambiado La copla De cualquier copla Se podía hacer Una película Contaba una historia En tres minutos Exactamente Y con la ranchera Ocurre lo mismo Con cualquier ranchera Puedes hacer Una película Es una historia Contada En tres minutos Es verdad Es verdad No me lo digas Porque yo me he criado Con la copla Imagínate que llevo La copla De nacimiento Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Y aquí Pues lo mismo Con lo otro Se puede hacer Una película Se puede hacer Con cualquier copla O con cualquier Tema De la canción mexicana Lo sé Enrique Enrique Te decimos Muchísimas gracias Te vamos a convocar Para otros programas Sabemos que tenés que estar A la una en Valencia Estamos grabando en vivo Para Televisión de Almazora Los últimos de la fila Y nos vamos a ir A un corte Aquí en Restaurante Les Graelles Enrique Veracruz Muchas gracias Muchas gracias Quique Nada vosotros Por acordaros De que estoy acá Ahora Que dentro de un mes y medio Otro me vuelvo otra vez Para allá Pero antes que te vaya Vamos a hacer el programa Haremos lo que tú quieras Que vamos a hacer En Televisión de Almazora Televisión de Almazora Los últimos de la fila Enrique Veracruz Pausa Te vamos a hacer ¡Vamos! No 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 ¡Gracias por ver!